Música Seguimos en el debate parlamentario, hoy también, ya saben, en la agenda política de la Semana Navarra, la ley de policías, ¿qué va a pasar finalmente con esta norma? Hemos escuchado en el Parlamento a la consejera de Interior, María José Beaumont, lo vemos. Nosotros también somos optimistas y creemos que de aquí al 19 de octubre, pues habrá avances, o al menos esa es la idea que tenemos. Así de optimista se muestra ahora Podemos, pese a las cinco enmiendas a la totalidad, incluida la de su partido, que penden sobre la propuesta de ley del gobierno. Izquierda Esquerra, por su parte, el otro socio reticente, mantiene que sin apoyo sindical no la apoyará. Esa ha sido desde el principio siempre nuestra posición y lo es ahora y lo va a seguir siendo hasta el 19 de octubre. Nosotros pedimos que se siga negociando. La consejera ha ofrecido pormenorizadamente todos los detalles de la negociación ante el Parlamento. Defiende que ha hecho todo lo posible por negociar, pero que no ha logrado el acuerdo. ¿Qué más creen ustedes que puede hacer la administración? Desde la administración, ¿qué más podemos hacer? Cuando algunos de los sindicatos que no han hecho propuesta de ninguna clase siguen al día de hoy sin hacerla y siguen manteniendo que no hay que tocar para nada la ley 1515. Y cuando resulta que otros sindicatos que se han hecho propuestas y se han sentado, pero a última hora han decidido no apoyar la propuesta de la administración que había sido negociada con ellos, y vuelven a plantear cuestiones que nunca hemos dicho que estén desechadas, hemos dicho que están algunas aplazadas. La oposición ha criticado el papel de la consejera. Le acusan de no apostar realmente por policía foral. Y es que usted nunca ha creído en la policía foral. Es que que usted dirija a la policía es algo tan inverosímil como que yo dirijo a un movimiento Ocupa. Les ha llamado poco trabajadores. Les ha dicho que con su ley les había caído la lotería. Vamos, que son unos peseteros. Geroaba y E.H. Bildu avalan el papel de la consejera. Han sido los únicos que han presentado enmiendas parciales. Las palabras de la consejera. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más puede hacer la administración? Vamos con esa primera valoración. Partido Popular, precisamente, que pedía esa comparecencia de la titular de interior del gobierno de Navarra, señora Beltrán. Pues, ¿qué más puede hacer? Es una gran pregunta. Cuando no recordaba ayer en la comisión, porque al final, como estamos en tantas cosas, esa pregunta que hizo la propia consejera Beaumont. ¿Qué más puede hacer la administración? Pues, si no ha dado resultado tus intentos, irte a casa. Eso es lo que tienes que hacer. Dimitir. Una consejera que ha sido incapaz, después de no sé cuántos meses, que se le ha dado de plazo, de conversación tras conversación, que se lo han pedido sus socios de gobierno y que no ha podido llegar a ningún acuerdo, pero no ha podido llegar a ningún acuerdo por su actitud, por su actitud dictatorial, por su actitud impositiva y porque tenía que sacar su ley por encima de todo. Pero es que no se lo ha dicho solo un sindicato. Es que todos los sindicatos de la policía se lo han dicho y a nadie ha dejado contento. Por lo tanto, que no haya un acuerdo y que ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues, oiga, usted lo tendría que pensar, que es lo que tiene que hacer por responsabilidad. Está legitimada la consejera de Interior para continuar en su cargo, a pesar de no conseguir el apoyo para sacar adelante esta ley de policías, enmendada, como hemos escuchado por Podemos e Izquierda Esquerra, aunque hemos escuchado también a Podemos, que se muestra abierto de alguna manera hasta el próximo día 19 de octubre. Sigue legitimada la señora Beaumont para seguir en el cargo. Por supuesto, y además ha hecho un esfuerzo, lo hablen. Hay que recordar, y en esto hay que ser autocrítico, si lo voy a hacer, que en la legislatura pasada se generó una ponencia para hacer una nueva ley de policías, lo incorporó el texto original el Partido Socialista de Navarra, y finalmente, pues, tuvo el aval mayoritario del Parlamento, con excepción de los grupos que en estos momentos están enfrente en la mesa. Y lo cierto es que se ha demostrado que esa ley no era buena, que esa ley no era adecuada, que esa ley necesitaba reconsiderarse y avanzar. Entre otras cosas, porque con esa ley se complicaba muchísimo el poder avanzar en asunción de nuevas competencias, como por ejemplo la de tráfico. Con esa ley se limitaba muchísimo las opciones de desplegar la policía foral, de tal forma que, lógicamente, se replieguen otro tipo de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y con esa ley, también, la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras policías forales, pues, no estaba al nivel que debía estar. De hecho, en esas negociaciones, incluso la consejera y conjuntamente con el gobierno, llegaron a proponer un compromiso de más de 4 millones de euros de mejoras salariales para elevar, digamos, la calidad del servicio integral. Participaron todos los ayuntamientos, todos los ayuntamientos que tienen policía municipal estaban de acuerdo con la ley que ha hecho la consejera. Por lo tanto, claro que está legitimada. Y tengo que decir, es una pena la posición de Podemos y de izquierda-esquerra. Y no sé, yo entiendo que una de las estrategias para intentar escurrir el bulto de la responsabilidad que se tiene cuando se vota en contra de una ley, pues, puede ser el dejar campos abiertos o margen para la esperanza, pero lo cierto es que, con la actitud de Podemos y de izquierda-esquerra, no hay ninguna posibilidad. Y termino. Nosotros creemos que se está confundiendo lo que es el ámbito de negociación sindical o gobiernos sindicatos, con lo que es el ámbito de negociación política de grupos parlamentarios. Y entonces, cuando se da esa confusión y se vincula a un acuerdo sindical, una ley que corresponde al Parlamento, creemos que, al final, el deterioro lo pagamos todos y todas. ¿Distintas miradas tiene el rechazo de los sindicatos? ¿Es verdad que uno de los sindicatos está dispuesto a, APF, a seguir negociando esta norma que regirá al destino de la policía foral? ¿Es una norma integradora o que tiene como planteamiento el hecho de que sea una policía foral integral, como se dice? ¿Es así? ¿O realmente el rechazo de los sindicatos supone la imposibilidad de que esa norma salga adelante? Yo, en primer lugar, lo que quiero agradecer es el reconocimiento a que la ley que se aprobó a final de la pasada legislatura no era una buena ley. A mí lo que me sorprende es que después de ese reconocimiento y cuando ya iniciamos esta legislatura, que nosotros planteamos que se derogue y que se plantee una nueva ley, porque efectivamente era necesaria, porque esa no daba respuesta, y estamos de acuerdo, señor Remírez, pues este cuatripartito no quiso. No quiso. Y ahora nos hemos encontrado, nos encontramos donde nos encontramos. Es decir, por primera vez, este gobierno cuatripartito, a este gobierno cuatripartito, ¿se le va a devolver al corral un proyecto de ley? Yo creo que eso es algo importante cuando hay una mayoría que dicen que es estable, ¿verdad? En relación a Podemos, y aquí aparecía el señor Velasco, bueno, el señor Velasco fue corregido a las dos horas por una nota de prensa de Podemos, diciendo que, bueno, en fin, no sé si tan optimistas. Es decir, no se aclaran ni ellos. Esto va a ser una sorpresa lo que haga Podemos hasta el último minuto. En relación a la consejera, que qué más podemos hacer. Lo primero que debiera haber hecho es no enviar este proyecto de ley al Parlamento. Y también se lo dijimos, ¿por qué? Pues porque hasta que no tengas un acuerdo, hasta que no tengas un acuerdo con las organizaciones sindicales o con los grupos políticos, y tengas una mayoría, ¿para qué lo traes? ¿Para que te lo terminen tumbando? Pues a mí me parece que es un error que viene dado de su prepotencia, de su incapacidad para llegar a acuerdos. Y bueno, y ahora ya lo último que se quiere hacer es que el día que se va a debatir esta ley vamos a debatir también el plan director de la Policía Fora. O sea, tenemos una ley que no se va a aprobar, donde ningún sindicato está a favor, donde hasta Podemos y Izquierda Unida terminarán votando en contra. Por lo menos eso es lo que están diciendo. Y ese mismo día, después de que no se apruebe de mandar al corral, vamos a hacer un debate en el Parlamento sobre el plan director, qué policía foral queremos para el futuro. Pero esto es serio, de verdad. Señor Walde, ¿qué futuro tiene esta norma que se vislumbra de esas palabras inicialmente, posteriormente corregidas, como apunta también el señor Esparza, de Podemos? Y en el caso de que Podemos e Izquierda Esquerra mantenga su postura hasta el 19 de octubre o el mismo 19 de octubre, ¿qué consecuencias políticas puede acarrear para el gobierno? Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí hay que distinguir dos planos. El plano de las reivindicaciones sindicales, de los derechos laborales del colectivo de policía foral y el plano de la responsabilidad política. El plano de la responsabilidad política. Yo creo que desde el punto de vista político, las cuatro fuerzas políticas tenemos en el acuerdo programático un compromiso, que es el de aspirar a tener una policía foral integral, una policía foral que asuma todas las competencias, tráfico, medio ambiente, que se le reconocen en el mejoramiento y eso supone una serie de medidas. Por un lado es necesario un plan director, porque actualmente hay mil y pico, mil y pocos efectivos de policía foral, habría que llegar a dos mil en un plazo de tiempo y por otro lado hay que adaptar la ley. Yo no creo que sea justo cargar las tintas sobre la consejera Beaumont, porque hay que decir que ni el señor Caballero, ni el señor Morràs, ni el señor Roberto Jiménez en su día consiguieron... ¿Puedo terminar? Consiguieron hacer una buena ley de policías. Es decir, esto viene desde hace mucho tiempo, como ha comentado también el señor Ramírez, durante la pasada legislatura hubo una ponencia, se llegó a la ley 1515, que en este caso, en el caso de Guero Abay, nos abstuvimos de esa ley y no era una buena ley. Y todos éramos conscientes de que no era una buena ley. Entonces, por lo menos a la señora Beaumont, creo que hay que reconocerle que ha tomado el toro por los cuernos y ha tomado dos proyectos importantes para la policía foral. El plan director, por un lado, para llegar a ese escenario de dos mil policías forales y asumir las competencias del mejoramiento y la ley. Usted sabe también como yo que llevar esta ley, enviar esta ley al Parlamento, sin consenso, es un error político de bulto. De bulto. O sea, no quiera contarme ninguna otra milota, porque no se lo sabe. En esta situación ha habido todo un recorrido de negociación que creo que fue expuesto al detalle ayer en la comisión parlamentaria por la consejera de gobierno con los representantes de la policía foral que a día de hoy no ha dado sus frutos. Yo creo que ya estamos en una posición de que nadie se baja del burro, pero realmente creo, y ahí es donde Gerobabay y E.H. Bildu hemos planteado una serie de enmiendas parciales. Creo que no veo un problema de fondo importante con esas 22 enmiendas como para que no pueda haber un acuerdo. Por lo tanto, ahora está el trámite parlamentario. Hay tiempo, hasta el 19 de octubre, para plantear también, y de hecho los dos grupos hemos facilitado esas enmiendas a los representantes de los trabajadores de la policía foral, y creo que ese realmente no es un argumento para no llevar a un acuerdo. Yo quería y quiero hacer referencia a que se debata, lo que ha dicho el señor Esparza, el mismo día, la ley, por un lado, y el plan director. Eso es una artimaña, artimaña muy seria, porque ustedes van a sacar, por otro lado, la ley vía plan director. Porque, mire, la ley saldrá rechazada, pero el plan director puede salir aprobado. Porque ya se han encargado ustedes, y lo quiero decir aquí, por si acaso los telespectadores no conocen, de haber metido en el Parlamento mociones que venían aprobadas de todos los ayuntamientos gobernados por Bildu y Gueroabay, pidiendo el tercer modelo policial, que es el de policía exclusiva, es decir, que se vaya la Guardia Civil y la Policía Nacional. Las únicas enmiendas que se han presentado, perdón, propuestas que se han presentado ese plan director, cuando ha estado abierto a exposición pública, proponiendo también esto, la policía exclusiva, es decir, fuera Guardia Civil y fuera Policía Nacional, han sido a propuesta de Gueroabay y de Bildu. El Partido Popular no ha hecho ninguna aportación al plan director. La enmienda a la totalidad ya la hicimos porque no estamos de acuerdo con la ley, por lo tanto, tampoco estaremos de acuerdo con el plan director. Porque en el fondo, señora Beltrán, ¿sabe lo que quieren? Lo que quieren es no tener una policía foral, no apostar por una policía foral de verdad, no, no, no. Lo que quieren es tener una policía política, una policía a su dictado, al ordeno y mando del nacionalismo vasco en Navarra, sí, sí, y por eso son... Eso es, y por eso sobra, sí, sí, pues es que es la verdad, y por eso sobra de aquí la Guardia Civil y sobra la Policía Nacional. Yo, por aclarar y en relación al modelo, que nadie espere recibir el apoyo a un plan director de policía foral que diga que la Guardia Civil tiene que salir de Navarra o que la Policía Nacional tiene que salir de Navarra. porque nosotros queremos impulsar la policía foral, pero queremos seguir contando en esta tierra con la Guardia Civil y con la Policía Nacional. Vamos a las matemáticas. Señor Ramírez, vamos a las matemáticas. Ni la propia policía foral lo quiere. Si de 1.100 agentes subimos a 2.000, ¿qué vamos a tener entonces? ¿En conjunto más policía? Ya tenemos más policía que las comunidades. A mí no sobra ningún policía en Navarra. A mí no sobra ningún policía en Navarra. A mí no sobra ningún policía en Navarra. Entonces lo lógico es que si se desarrolla la policía foral hay policías que tienen que volver y a los ciudadanos tampoco. Bueno, pero ¿qué? No la paga Navarra, quiero decir. Es por eficacia y eficiencia. No la paga. Ya, ya, ya. ¿Quién pretende convencer? Por Dios. Si fuera cuestión económica lo entendería. Pero no nos cuesta dinero. A pesar de lo que se dice es que no ha habido una verdadera apuesta por parte de UPN, PP y PSN por parte de la policía foral. Y no se quiere una policía foral integral. ¿Por la culpa se la echan a ustedes? No hay una ley de policías como puede ser la de la chancha o la de los Mossos de Escuadra que es en la órbita de una policía integral. Y en el caso de Navarra no se ha querido apostar por la policía foral como una policía integral. Eso es falso. Y ese es el fondo del debate. Y se está viendo en el debate del plan director. Desde un punto de vista ideológico y político y nacionalista e independentista aquí sobra la Guardia Civil y sobra la Policía Nacional. Y por eso están planteando lo que están planteando. Y por ahí nosotros no vamos a pasar. Porque creemos que la sociedad Navarra se merece que cuanto más policía mejor habrá más seguridad para todos. Diferentes modelos de policía. Ley de policías que se debatirá el 19 de octubre coincidiendo con el plan director de la policía foral. Veremos qué avances políticos y sindicales se dan hasta esa fecha. Distintos tipos o miradas en torno a qué es o cuál es la función fundamental de la policía foral aquí. Sí, su trabajo desde luego es compatible también con el de las fuerzas de seguridad del Estado. Opiniones muy distintas hemos escuchado. Señor Ramírez, muchísimas gracias. Señor Walde, gracias también. Gracias señora Beltrán y señor Esparza por sus análisis pormenorizados de la actualidad navarra y española. Seguimos después de una breve pausa.